Para mí, hacer todo por la ciencia es contribuir a la generación de conocimiento que nos lleven a nuevos estándares de producción de alimentos, donde podamos hacer donde no hay, de una forma diferente y con nuestra gente. El mundo tiene recursos limitados. Ya somos 8 mil millones de personas y no queda más terreno cultivable. De hecho, estamos quitando espacio al construir casas y edificios. La agricultura no puede ser sostenida de esta manera. La NASA ha encontrado una forma para resolverlo. Se llama aeroponía, el cultivo en el aire sin suelo de distintos vegetales. Las raíces están suspendidas en el aire, no están sumergidas en una corriente de agua como en el cultivo hidropónico que es en el agua. No hay una pérdida de agua. Hay una reposición por consumo propio de las plantas. De manera que nosotros podemos llegar a ahorrar hasta un 75, 90% del agua comparado con cultivos tradicionales. En Chile se está impulsando esta tecnología en la región de los ríos. Jimena Genzi está liderando la empresa Nutra Terra junto con el proyecto Aeroponics que está dedicado específicamente a desarrollar semillas de papa. Nuestro equipo viajó a Valdivia para conocer esta historia. Vámonos con todo en este nuevo episodio de Todo por la Ciencia. Todo por la Ciencia. Tercera temporada. El sector se llama Las Cuevas del Huillín y estamos a orillas del Santuario de la Naturaleza. O sea, esto es parte del Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter. Tiene una biodiversidad pero enorme. Sobre todo se destaca por la parte de las aves. Esta es la casa. Acá vivimos con mi marido y nuestros hijos. Son hartos. Tenemos una familia grande. Son siete hijos. Entre los dos yo tengo cuatro y mi marido tiene tres. Y acá al lado tenemos nosotros los invernaderos. Así que yo prácticamente tomo desayuno, camino unos pasos y estoy en mi pega, en mi trabajo. Y eso es una ventaja increíble. El estar aquí todos los días, ver esta biodiversidad y que no se vea afectada con el trabajo o la creación de alimentos o germinar la alimentación del futuro, debe ser de una forma que no destruya o no afecte esta biodiversidad en que estamos acá ni contamine. Oye, les presento a mi marido. El marido del año. Jaime. Mi súper partner de la vida. Mi súper compañero. Yo no sé qué desafío más relevante, si producir toda esta cantidad de tecnología o el matrimonio. Pero es una mezcla que sin duda potencia las cosas. Este lugar fue el inspirador de todo. Nutra-Terra tiene esa composición de palabras. Nutrir y el origen, la tierra, lo que somos. La alimentación del futuro para nosotros significa fundamentalmente conectarnos con esto que es la naturaleza. Y que esto quede. Que esto sencillamente sea para el uso de todos, sin diferencias. Este es el invernadero aeropónico nuevo, el último que tenemos, que es un invernadero de alta tecnología que ha automatizado. Ahí tiene la estación meteorológica que toma las lecturas de temperatura, humedad, radiación. Y que de acuerdo a esos parámetros que toma el computador interno, entonces puede decidir si es que abre, cierra o de alguna forma climatiza el invernadero de acuerdo al requerimiento que tenga. Y aquí estamos haciendo unas pruebas pilotos para multiplicación de calafate y otras especies que tienen una orientación en la producción de alimentos saludables. La propagación de calafate es bastante dificultosa. Son especies recalcitrantes a la propagación por estaca. Entonces aquí estamos haciendo modelamientos con distintos tipos de sustratos, de temperaturas, de nebulizaciones, que permitan tener tasas de multiplicación y llevar a este cultivo con una escalabilidad para producciones comerciales. Soy valdiviana, nací en Valdivia y he vivido prácticamente toda mi vida en Valdivia. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile y hice un posgrado, un PhD en Nueva Zelandia, en la Universidad de Lincoln, en Biología Molecular de Plantas. Jimena no es nueva en el emprendimiento científico de carácter agrícola. En el año 2000 creó junto a otros colegas el primer laboratorio de biotecnología vegetal de Valdivia. Fue pionera, por ejemplo, en traer a Chile nuevas variedades genéticas de berries, en especial arándanos, y la tecnología de punta para su producción. Luego decidió cambiar de rubro y junto a otros socios creó una empresa productora de flores, algo inédito en nuestro país y pensada para abastecer al mercado global. Sin embargo, las cosas se pusieron difíciles. La empresa, nuestro partner y cliente en Europa sufrió un cambio importante económico que llevó a que nosotros prácticamente tuviéramos una pérdida muy considerable. Fue un resetearse y fue también un planteamiento de vida. La empresa en que yo participaba, como uno de los socios accionistas, era una empresa bastante grande, con una vida muy agitada, muchos viajes, y la verdad es que de escala humana no tenía nada. Y en ese planteamiento estaba el tener una empresa a escala humana. Fue así como Jimena y Jaime hace cinco años emprendieron el desafío de crear Nutraterra. Es una empresa de base tecnológica y cuya propuesta de valor es vincular la ciencia con la innovación para germinar la alimentación del futuro. Nutraterra, que es la empresa de base tecnológica y que es la madre de Aeroponics, que es un spin-off de Nutraterra, y Biomás, que nace de Nutraterra también. Aeroponics se dedica a la producción de minitubérculos aeropónicos y Biomás, a una biomasa para alimentos saludables. La aeroponía es el cultivo, se define como el cultivo en el aire. Aeropónico viene de una palabra griega que se descompone en dos, aero, aire y ponix, que es trabajo. El cultivo aeropónico nace en el año 40 con un científico italiano que es el que desarrolla un prototipaje de lo que podría ser el cultivo en el aire. Posteriormente, la NASA toma esto y lo desarrolla para el cultivo espacial, porque planteando que nosotros vamos a vivir en el espacio, que para allá vamos, y cómo nos vamos a alimentar, es que la NASA desarrolla esto y lo pruebe la estación Mir, lo tiene licenciado, lo tiene protegido, demuestra que es factible esta producción de alimentos mediante cultivos aeropónicos. Una vez que caduca esta licencia, la NASA la transfiere a centros que tienen un alto impacto en la alimentación mundial. Y es así como transfiere esta tecnología a centros como el CIP, o Centro Internacional de la Papa. La papa es dentro de los cuatro alimentos más importantes del mundo en la alimentación. Y, ¿cuál es la misión de los que trabajan en estos proyectos? Lo que hacemos es aterrizar esta tecnología espacial a nivel de tierra para que sea factible a nosotros, como usuarios, disponer de esta tecnología. Jimena Genzi y su equipo son pioneros en Chile en el uso de la tecnología espacial de la aeroponía. Al regreso de la pausa conoceremos en detalle cómo funciona esta agricultura de precisión, que nos permite cultivar sin suelos y ahorrando alrededor de un 70% de agua. ¡Ya volvemos! En Todo por la Ciencia tenemos la fortuna de encontrarnos con historias que pueden cambiarnos la vida. Este es el caso de la investigación que lidera Monserrat Guerra desde la Universidad Austral. Ella ha encontrado una fórmula para poder mitigar los efectos de la hidrocefalia utilizando células madre neuronales. Este trabajo, liderado por ella y su equipo, son parte del KnowHab Chile. La Universidad Austral de Chile está realizando ciencia y está haciendo innovación de alto nivel y seguimos impulsando para que estas innovaciones lleguen a la sociedad y se transformen en resultados concretos y que la sociedad pueda beneficiarse de ello. El cerebro puede enfermarse por diferentes tipos de patologías. El tratamiento de cada una de ellas es bien dificultoso, representa un desafío para los médicos. El uso de células madre ya es una realidad en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, osteoarticulares. En el caso de las enfermedades del cerebro ha sido más dificultosa debido a la complejidad misma que tiene el cerebro. Nosotros, en nuestro laboratorio, el Laboratorio de Neurociencias y Terapia Celular, estamos intentando desarrollar un tratamiento para una enfermedad de los niños, que es la hidrocefalia congénita. Los niños nacen con una cabecita más grande porque acumula el líquido cefalorraquidio en el cerebro, pero además también nacen con malformaciones en el desarrollo del cerebro. Los tratamientos actuales consisten en eliminar el exceso de líquido, pero no corrigen la malformación. Nosotros, en el laboratorio, nos hemos propuesto desarrollar una terapia que efectivamente nos permita disminuir o reparar las lesiones con las que nacen los niños con hidrocefalia. Y en este contexto es que estamos utilizando una terapia de células madre y una terapia de células que liberan factores beneficiosos para el cerebro. En este sentido, hemos comenzado estudios preclínicos donde los trasplantes de células madre nos han mostrado que las células se desplazan maravillosamente a las zonas de lesión y son capaces de reparar el tejido dañado. Estamos muy entusiasmados con la innovación de Montserrat y su equipo de investigación. Sus resultados son muy promisorios y creemos que el beneficio que puede tener en la calidad de vida de estos niños con hidrocefalia justifican todos nuestros esfuerzos para lograr que este futuro tratamiento, esperemos, llegue y esté a disposición de los pacientes. Habitualmente, cuando nos reunimos con los papás que tienen niños con hidrocefalia, hay una visión de que tienen pocas alternativas de tratamiento. Quizá el mensaje que queremos decirles desde la Universidad Austral es que no están solos, que desde acá estamos trabajando efectivamente para que en mediano o largo plazo nosotros podamos proveer alternativas y que efectivamente la vida familiar y la vida de ese paciente sea la mejor y la más óptima. Tenemos tres invernaderos. Tenemos el invernadero 1, donde plantamos en el sistema tradicional, que es en sustrato. Aquí nosotros probamos nuevas variedades que no sabemos cómo se comportan, qué características tienen, hacemos con un pequeño modelamiento. Y también nos sirve para aclimatar o preparar plantas que se van a ir a los invernaderos agropónicos, que son invernaderos que están automatizados, que tienen características que nos permiten hacer este cultivo en el aire. Te presento a Viviana, ya está a cargo, es la jefa laboratorio. Viviana, estás preparando solución nutritiva para la... Ah, ya, estás haciendo los micros. Te presento a Francisca. Francisca, ella es la bioquímica que está a cargo de hacer los diagnósticos del INSA. Porque todo lo a producción nosotros tenemos que chequearla en distintos puntos para verificar que hay ausencia de distintos tipos de virus que podrían... Que si estuvieran, debería ser rechazada toda esa producción o no está permitido. Te presento a Jéssica. Jéssica trabaja muchos años con nosotros. Es parte de la familia. Y ella es experta ya en la multiplicación in vitro. Nosotros estamos haciendo multiplicación. Es que estamos escalando. Hacemos muchas plantas. Hacemos una clonación. Para después pasar a la aclimatación de estas plantas que se hace también dentro del laboratorio. Esas plantas pasan a la sala de crecimiento. Y una vez que han alcanzado un tamaño, un desarrollo, son llevadas a este sistema de preparación previo o aclimatación para ser después transferidas a los invernaderos aeropónicos. Por ejemplo, estas plantas que están acá. Si tú te fijas, son plantas que son bastante vigorosas, verdes, tienen un buen color, un buen tamaño. Por ejemplo, son bastante firmes. Se nota que es una planta firme. Esas son las plantas bebés. Esto es germinar la alimentación del futuro porque nosotros debemos ser capaces de producir alimentos que sean inocuos, que sean sanos y con un impacto, con el menor impacto en la naturaleza y con un nivel de productividad que permita una escalabilidad sustentable. Bueno, con Jimena fuimos compañeros en la universidad. Después seguimos caminos distintos. Ella se fue a estudiar a Nueva Zelanda. Y yo, desde que salí de la universidad, trabajé en el tema de las papas. Y de un poco a poco me fui prácticamente apasionando por el tema y siempre con una visión de querer ir mejorando las tecnologías para hacer de este un cultivo que, a mi juicio, es de los más importantes a nivel nacional. Principalmente el detalle para todos los productores de papa es que no hay suficiente abastecimiento de semillas. Y en muchos casos esta semilla también puede adolecer de ciertas debilidades, particularmente lo que se refiere a los sanitarios. Este es un sistema que se caracteriza por tener una tasa de multiplicación muy alta y de esa manera podríamos pensar que el proceso se puede, de alguna manera, abaratar. Aeroponics toma una tecnología de punta. Ustedes ahí delante de la Jimena les conversaba que esta es una tecnología que se desarrolló para el espacio. Y lo trajimos a nuestra realidad, con nuestras variedades. Esta fue la primera nave que se construyó y fue donde empezamos a experimentar con las diferentes soluciones nutritivas y con los diferentes tamaños de plantas, etcétera, etcétera. Ahora ya ustedes ven que hay un desarrollo bastante uniforme de plantas. Esto es muy bueno porque esto permite que también la productividad sea muy homogénea. Estas particularmente tienen dos semanas de traída aquí a esta cama y ya podemos ver que ya hay formación de mini tubérculos. Esto en sí es el aeropónico. Con mayor desarrollo estas raíces llegan prácticamente hasta el suelo y hay una cantidad enorme de tubérculos desarrollando a diferentes niveles. La cosecha se hace en forma secuenciada. Una vez que alcanzan los tamaños adecuados, se van retirando, se van cosechando y la planta, esa poda, estimula a que formen más papas. Y aquí esta técnica te ofrece una alta tasa de multiplicación. Estamos hablando de que cada plantita puede producir a lo menos 50 y en algunas variedades podemos llegar a tasa de multiplicación sobre 100 tubérculos por planta. El tema es que si lo comparamos con los sistemas tradicionales que producen 5, 6, 7 mini tubérculos, es un sistema altamente eficiente y con niveles de productividad que no se conocían. Este es el sistema de riego aeropónico. En este estanque está la solución nutritiva que alimenta las cuatro primeras camas de allá y se produce la nebulización que llega a las raíces, crecen, donde se producen los mini tubérculos. Bueno, y esta agua por desnivel retorna a este estanque de tal manera que nosotros tenemos un circuito cerrado. No tenemos pérdida de agua excepto lo que la planta está consumiendo o está evaporando. No hay una pérdida de agua. Hay una reposición por consumo propio de las plantas de manera que nosotros podemos llegar a ahorrar hasta un 75, 90% del agua comparado con cultivos tradicionales. Continuamos en Todo por la Ciencia conociendo la historia de Nutraterra y su proyecto Aeroponics que está aterrizando una tecnología espacial a sus invernaderos en Valdivia. Hemos visto que las medidas de seguridad son altas para evitar que las raíces colgantes se contaminen con virus o bacterias. Además, comprobamos que el uso del agua es el más eficiente que existe ahorrando un 70% o hasta un 80% comparado con los cultivos tradicionales. Otra de las ventajas de la aeroponía es que al no requerir de suelos puede instalarse en cualquier lugar como desiertos e incluso en ciudades para generar cultivos urbanos. En esta primera etapa, Jimena Genzi y su equipo están cultivando papas semillas, es decir, minitubérculos de la más alta calidad y pureza destinados a los grandes productores locales. En esta cámara tenemos minitubérculos que van a ser despachados a los clientes y que ya han pasado por el proceso de inspección de certificación. Este es un minitubérculo aeropónico de agua calibre L. Este es el resultado de todo el proceso. Esto es lo que hoy día se entrega al productor, esto todo es bajo un contrato de producción específico y este es el minitubérculo que va a campo para ser sembrado en terreno. Nosotros desarrollamos el primer aeropónico en Chile y posteriormente asesoramos otro proyecto acá en Chile que está ubicado estratégicamente al sur, entonces es una posición estratégica para Chile. Hoy día nos posicionamos en un nivel internacional con lo que hemos logrado. Nosotros recibimos visitas permanentemente desde el extranjero, desde distintos centros de investigación y nosotros también estamos visitando porque estamos en un camino que va aún más allá de lo que hoy día tenemos. Esta es la distinción que recibimos de Aboni por el que recibimos el premio a la innovación Patagonia en el 2016. Y la semana antepasada recibimos una distinción a la ciencia y la innovación del gobierno de Los Ríos con motivo de la celebración de los 10 años de la región. Esto es el reconocimiento que ha recibido el equipo de trabajo porque esto es el fruto de un equipo de trabajo. Esto cruza muchas áreas. Yo diría que aquí para poder desarrollar esto tuvimos que estudiar mucho lo que es obviamente la parte de nutrición pero también la fisiología de las variedades. Yo lo definiría como un verdadero laboratorio de producción, un laboratorio donde las plantas son el eje principal donde nosotros estamos permanentemente en función de lo que nosotros queremos, que ellas produzcan y produzcan en forma sin estrés, que produzcan lo máximo que se pueda. Jimena es una persona muy engrupida. O sea, ella rápidamente se entusiasmó, rápidamente se apasionó y creo que su carácter, su forma de ser ha hecho que esto vaya de menos a más. Hoy día nosotros ocupamos comercialmente la aeroponía en papas pero las proyecciones son en aeroclonación que es la clonación de diversas especies vegetales que son difíciles de hacer y que tienen respuesta y eso es uno de los potenciamientos que tiene hoy día la aeroponía. El atreverse a tomar esta tecnología, tomárselo en serio, nos abre puertas que son inimaginables. Me encanta bien, me relaja, la mente se vuela y uno se siente bien porque uno crea algo que uno lo puede ver, lo puede sentir. En algún minuto también tomé la decisión si me iba por el lado más artístico o más en la ciencia. Yo creo que en ambos casos uno crea. Creo que ese es el punto en común que tienen ambas cosas. Que uno puede generar algo nuevo que en el fondo es la innovación, el emprender. Creo que esa es la... Y que lo que nosotros hacemos, principalmente en el trabajo con las plantas, hay mucho de arte. La alimentación del futuro es eso y eso es lo que nos mueve. Cuando pensamos en conectar ciencia con agricultura, nos imaginamos que tenemos que modificar los vegetales. En esta historia en particular, se ha modificado todo el resto. No se cultivan en suelo, se ahorra un 70% de recursos hídricos y también se certifican que están libres de enfermedades. Este es el tipo de reflexiones que queremos motivar en todo por la ciencia. Es hoy el momento para pensar en el futuro y desde Chile estamos jugando nuestro rol. Es la región de los ríos con el cultivo de las papas que está partiendo con este esfuerzo. Quizás, no muy lejos, nuestros hijos estarán aerocultivando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!